Amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Aurea para los que no me conocen y este es mi canal. Les invito a que se suscriban dándole click por aquí y activar la campanita para que cada vez que suba video, YouTube te notifique y se hace primero en verlo. Y sin más que decir, ¡vamos a comenzar! Amigos, ahorita estamos a domingo. Estábamos para la iglesia, nada más que ya se nos hizo tarde. Porque el taxi no pasa, lo llamamos a la base, pero no viene. Ya llamaron como dos, tres veces ni tampoco. Así que vamos caminando para ver si encontramos un taxi. Y pues hoy el clima está muy bonito. Vean, nada más traigo esto. Ya, hoy no está bonito el clima, no está lloviendo. En la mañana estaba lloviendo, estaba lloviendo mucho. Pero que espero y no se descomponga el clima para poder salir. Pero yo creo que al rato voy a salir. Entonces, ya nos vemos, ¿ok? Amigos, ahorita estamos en un restaurante. Vamos a ver, vamos a ver, les voy a enseñar que vamos a ver, les encanta, ¿ok? Es lo que se pidió mi hermano. Es lo que pedí mi papá. Vean lo que pedí. Así a comer. Amigos, ya vamos a ir, ya terminamos de comer. A ver, ahorita vamos a ir, no sé a dónde voy a salir, la verdad. Vamos a caminar un poquito para que se los baje la comida. Y ya, siendo muy bonito el clima. Amigos, ahorita vamos a ir a checarlo de una escuela para sacar un permiso de manejo. Porque mi papá ya tiene su permiso, pero no tiene su licencia. Así que tiene que hacer como unas horas, no sé de qué. Entonces, vamos a ir a checar eso. Y aparte, yo también quiero aprender a manejar. Entonces, vamos a ver qué necesito. Porque creo que tengo que tomar un examen y muchas cosas. Aparte, tengo que aprender a manejar. No sé qué cosa. Entonces, ahorita vamos a ir a preguntar qué es lo que necesito. Entonces, ahí les voy a estar contando, ¿ok? Ah, y creo que ahorita me voy a ver con Joana. Porque me habló por teléfono. Y aquí iba a ser hoy. Así que dije, no, pues salimos. Porque no tengo nada que hacer hoy. Así que vamos a salir, ¿vale? Pues hoy estoy en una farmacia porque voy a pasar a comprar un rastrillo. Porque tengo ahí pelitos. Así que voy a pasar a comprar uno, pero no sé dónde está. Tengo que buscar dónde hay. Ahorita ya voy para la casa de Joana. Ahorita nos vemos allá. Amigos, ya estamos aquí en el edificio de Joana. Ya vamos para arriba. Pues a comprar un rastrillo. Ok, vamos a ponerle aquí para abajo. Y es que también te van a ir al baño. Pero no se escucha el eco. Ok. Ok. Está lleno de ruedas con Joana. Estoy esperando a que apague el elevador. Amigos, ya estamos aquí con Joana. ¡Sí! Ahorita vamos a salir. La verdad es que no sé a dónde. Pero a ver a dónde nos lleva el destino. Pero vamos a ver qué hacemos ahorita. Vamos a estar grabando ahorita. Amigos, hola. Amigos, ahorita vamos a mi casa. Porque voy por mi... Una identificación temporal. Porque saben que mi ID no me ha llegado. Entonces vamos a ir. A traer a mi casa. Porque yo no puedo salir así. Y entonces tenemos que regresar. Y otra vez vamos a ir para donde queríamos ir. Pero vamos a ver qué. A ver qué pasa. Si nos da tiempo o no. Si no, pues ya leemos. Pero vamos a tratar de salir un poco. Amigos, ahorita ya estamos esperando el tren. Yo tuve que ir a casa a cambiarme. Por algo más... Fresco. Entonces ya estamos esperando el tren. Creo que ya viene. Así que vamos a ver dónde nos lleva el destino. Amigos, ya andamos por aquí en Manhattan. Estamos caminando para Central Park. Porque queremos ir a un museo de qué? De la historia. Así que vamos a ir para allá. Pero estoy haciendo bastante cómodo. Andamos aquí en Central Park. Vean, ya está todo verde. Ya no es como antes que eran los puros palitos. ¿Se acuerdan? Ahorita ya está. Ya está verdecito. Sí, ya está verde. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está comido la naranja? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí está bastante grande, apenas llevamos un poquito de gota entramos lo que es México y vamos a ir encontrando de otras cosas así que va a ser muy interesante. ¡Gracias!